La gente de lo que es Naucalpan, el fabuloso Boston, Raúl López de corazón, le mandamos con todo cariño. Bienvenidos a este bonito espacio de música. Y lo que viene, se lo voy a dejar con cariño y sentimiento a la gente que siempre ha amado. Un saludo con gusto para la gente que siempre ha amado la linda y hermosa música. La cumbia, la cumbia va a empezar. Voy a agarrar para dedicarse a las femenitas de la impulsora, Superreinitas, de Oscar de Tacuaya, el Club Superreyes. Reciba cordialmente un saludo, eh. Yamilé Canuto y su esposo. Qué bármara, hay tantas pastillas que le das para dormir para que te vayas a los bailes, Yamilé. Yamilé, ya lo sentaste ahí. Un cordial saludo, ¿qué sería la tuya, hermano? Toca bonito, Raúl López. La cumbia, la cumbia va a empezar. Linda y hermosa las cumbias para ustedes. Y lo voy a agarrar de una manera bonita y hermosa porque hemos llegado con todas las ganas. Y se lo dedico a Raúl, que le gusta la música. Y un cordial saludo para Ángel Luna. Elizabeth Calván reciba cordialmente un saludo con todo cariño. Dale bonito. La cumbia. Porque tu vida es música. La cumbia va a empezar. Siéntelo, indímalo, señor. ¡Venga! 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 Bonito, 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 señor. ¡Venga! ¡Venga para la gente de Don Plus! ¡La gente de San Pasito! ¡Venga! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡A la gente de los infieles y las que venían de la impulsora! Venga, venga, venga Sabor Sabor Más de nuevo el sabor a mi codice Más de nuevos el sabor a mi codice Más de nuevo el sabor a mi codice Y para el 95% Un sotote ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Sabor! ¡Vamos! ¡Vamos! Y a mí de canuto, de espalda en el pie. ¡Venga Charoncita! ¡Venga Charoncita! Ya está bailando la Charoncita, con el nombre de Raúl López. ¡Gárbaro! ¡Azul y Rosa! ¡Sigue! ¡Venga Bonito, 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 Bonito! ¡Bonito, Bonito, Bonito! ¡Donde la Gloria María! Salud, salud, salud. Salud, 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 salud. Y le voy a mandar un saludo a toda la organización de Los Cóndores que tuvieron un problemita por ahí. Pero le mando cordialmente un saludo para el papirrin con todo cariño. Otro cordial saludo con gusto para Silvanay. Que Dios ilumine su camino en paz descanse de parte del People Forever. Sentimiento y sabor como lo hacía ese señor colombiano Adolfo Echeverría. ¿Quién cumpleaños? Es el día de tu cumpleaños. ¡Suéltalo, bonito! Es el día de tu cumpleaños. ¡Suéltalo, bonito! Tu vida es la música, es el rápido. ¡Sabor! ¡Anda bonito, señor! ¡Anda! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Anda! ¡Toruca la bella, la bella, la bella, la bella! ¡Para el barrio de la selva, señor! ¡Sólico, vista! Esta noche tengo ganas de bailar. ¡Baro! Y de ponerme a mi negra serenata. ¡Venga! ¡Dale, bonito! ¡Campanita, Martes! ¡Dáigela! Con mis amigos me les voy a presentar Para ponerle en la puerta una cumbiamba. ¡Sabor! ¡Sabor! ¡La caba de los ojos! Hoy es día de su santo. Hoy cumple la novia mía. ¡Vamos a llorar! ¡Avaneciendo! ¡Venga! ¡Avaneciendo! ¡Que perdonen los vecinos! ¡Si formo una algarabía! ¡Esta noche! ¡Avaneciendo! ¡Solimos otro hábito! ¡Avaneciendo! ¡Que preparen un saconcho! ¡Que maten cuatro gallinas! ¡Hay más para Yamilé! ¡Avaneciendo! ¡Yamilé! ¡Avaneciendo! ¡Es su cumpleaños! ¡La banda de Tescojo! ¡La familia Rivera! ¡Familia González! ¡Venga! ¡Venga! ¡Esta es bonito señor! ¡Hoy está cumpliendo años! ¡Esa mujer de mi vida! ¡Otra y saciante los jodejos! ¡Avaneciendo! ¡Que fabuloso está muriendo! ¡Que perdonen los vecinos! ¡Solimos bajarrinos! ¡Avaneciendo! ¡La banda de la Coyotera! ¡Ese güero! ¡Avaneciendo! ¡Avaneciendo! ¡Que preparen un saconcho! ¡Que maten cuatro gallinas! ¡Avaneciendo! ¡Avaneciendo! ¡Por cuando monrolla en Pancoba! ¡Avaneciendo! ¡Que suenen los amores! ¡Avaneciendo! ¡Los hijos del cantor están de fiesta! ¡Jabio Silva va! ¡Avaneciendo! ¡Vamos! 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 ¡Venga las jevenitas! ¡Vamos! 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 Es un pueblo sin alma Como dicen, como dicen La música es el alma de los pueblos Hoy es día de su santo Hoy cumple la novia mía Como dicen Apareciendo Para mi carta de tamales Apareciendo Que perdonen los vecinos Mi carta que se tambalea Si por poner ya la vida Otro cachito para la mano de Panamata ¡Echa! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Para ese amigo me debo en asociar Para ponerle en la fortuna Para curiar Organización de los inalcanzables Hoy es día de su santo Hoy cumple la novia mía ¿Qué pasó, Pipo? Apareciendo ¿Ese Pipo? ¿Ya te cansaste? Que perdonen los vecinos Y forman un algarabía Amaneciendo Amaneciendo Que emprendan en un saco 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 Hoy está cumpliendo años, esa mujer de mi vida Amaneciendo, amaneciendo, que perdonen los vecinos Una algarabía, amaneciendo, amaneciendo Que prepare el consejo, que va a tener cuatro gallinas Amaneciendo, amaneciendo, que suenen los tambores Oye, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música, es un pueblo sin alma Ahí, ese es el rock Alexa Mirar, músico La super reivindica de Oscar de Tacobaya Vaya sabor La gente de San José, California Para Diego hasta Nueva York Va para la banda de Huistinuca el señor Hoy es día de su salto, hoy cumple la novia mía Amaneciendo, amaneciendo, que perdonen los vecinos Chicos locos de Chapaca Chicos locos de Chapaca Amaneciendo, amaneciendo, que preparen un sacocho Que maten cuatro gallinas Se va Amaneciendo, amaneciendo Poquito, poquito, poquito Los hijos de tronco están de pie Amaneciendo Javier, sí le va a dar Ayer Amaneciendo Ya mire, si te estoy diciendo ya mire Ya se va a acabar, ya se va a acabar Pero bueno Querías bailar un cachito nada más